¿Verdad que duele? Que no es lo mismo sentirse amado Que amar sin que haya contestación ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres yo sufrí Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploraste, imploré Y como me olvidaste, te olvidé ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres yo sufrí Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploraste, imploré Y como me olvidaste, te olvidé Igual como tú sufres yo sufrí Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploraste, imploré Y como me olvidaste, te olvidé ¿Verdad que duele? ¿Verdad que duele?